En la W, el reporte coronel. Daniel, ¿qué trae hoy el reporte? Buenos días, Julio. Este es el reporte coronel. Existe un indicio incontrovertible sobre el creciente uribismo del candidato Rodolfo Hernández y el creciente rodolfismo del expresidente Uribe. Hasta hace unas semanas, ni Rodolfo Hernández se imaginaba que tuviera una opción real para la presidencia. Eran tan escasas sus expectativas que no armó siquiera una lista de Senado para que lo acompañara en un eventual gobierno que él mismo percibía como altamente improbable. Hace unos días, en una conversación con los Danieles, el ingeniero Hernández nos contó con humor y desparpajo que él fue el primer sorprendido con su ascenso en las encuestas. Ascenso que tampoco es que sea arrollador, y dicho sea de paso, puede resultar tan vistoso como fugaz. O tal vez no. Por lo menos eso debe considerar el expresidente Uribe, que sabe de política y que debe estar viendo que quien fuera en un momento su candidato, Impectore, Fico Gutiérrez, no pegó. O mejor dicho, no despegó. O no ha despegado. Pero tampoco hay nada que indique que Óscar Iván Zuluaga vaya a alcanzar la final. Quizás la gasolina le alcance para empujar el pesado carro de las listas al Congreso del Centro Democrático, pero más allá, difícil. Así las cosas, Uribe necesita diversificar su portafolio, como dicen los banqueros de inversión, y con Char a punto de quedarse con la coalición de derecha, cerrándole la puerta a Zuluaga, lo más cercano a él, que queda sobre la mesa, es el ingeniero Hernández. Discretamente, Uribe ha llamado amigos para que reciban a Rodolfo Hernández y se tomen fotos con él, olvidando o atenuando sus salidas en falso del pasado. No, es que se confundió, él no quería decir Hitler. Hombre, es que el concejal lo provocó y por eso tuvo que darle su manazo. Lo de amenazar con darle un tiro a alguien era en sentido figurado. En fin, hay pastores y hay ovejas de varios rebaños que están tratando de lavar en agua a Lustrala Hernández por encargo de Uribe, con la ilusión de que el exalcalde sea finalmente el gallo de la derecha para darle la pelea al candidato Gustavo Petro. Y en ese contexto surge esta situación. Como les conté, Rodolfo Hernández no tiene lista al Senado. Y lo único que pudo medio armar fue una lista a la Cámara de Representantes por Santander. La denominó pomposamente la Liga de Gobernantes Anticorrupción. El nombre no parece reflejar la realidad. Quienes manejan la lista son dos políticos de Santander altamente cuestionados. Edgar El Pote Gómez y Mario Camacho Prada. El Pote Gómez es un célebre clientelista de Santander formado en el llamado grupo del Contralor de Rodolfo González García. El Pote fue detenido con Rodolfo González dentro de las mismas investigaciones del proceso ocho mil, pero luego quedó en libertad días después y su proceso no continuó. El otro que le armó la única lista de Cámara que tiene Rodolfo Hernández es Mario Camacho Prada, un exgobernador de Santander condenado por la justicia por los delitos de peculado, celebración indebida de contratos y prevaricatos. Imagínense la parejita, El Pote y Mario Camacho. Nadie más apropiado que ellos dos para armar la lista de la Liga Anticorrupción. Como cabeza de esa lista pusieron a Erika Tatiana Sánchez, beneficiaria de contratos en la Regional de Bienestar Familiar manejada durante años por el grupo El Pote Gómez. El diario Vanguardia reveló que para firmar contratos laborales funcionarios de Bienestar Familiar estaban exigiendo llenar las planillas de firmas para inscribir la candidatura presidencial de Rodolfo Hernández. En fin, ustedes saben que generalmente una lista de Cámara hace equipo con una lista de Senado. Pues bien, hace unos días, el candidato santandereano al Senado por el Centro Democrático, Néstor Díaz Saavedra, quien fuera director de la DIAN en el gobierno de Álvaro Uribe, se presentó en un acto de campaña con Mario Camacho Prada, el condenado exgobernador que comaneja la lista de Rodolfo Hernández a la Cámara. Néstor Díaz, que tiene su propia historia, publicó orgulloso sus fotos con el condenado Camacho como un símbolo de unidad. Muchos piensan que esta alianza local va a ser el comienzo de algo nacional. Álvaro Uribe vive una extraña paradoja. Cuanto menos aprobación tienen las encuestas, más candidatos necesita para intentar otra vez relegirse en cuerpo ajeno. Rodolfo Hernández es otra de sus apuestas. Este fue el reporte coronel de hoy. Muchas gracias.